Bolsillo de sellador moldeado de TPO Los bolsillos de sellador moldeados de TPO son bolsillos prefabricados de dos piezas que se entrelazan. Hechos de material TPO no reforzado y se utilizan para sellar grupos de tuberías u otras penetraciones de forma irregular. Las longitudes de los bolsillos pueden ajustarse de 7,5 pulgadas a 11,5 pulgadas utilizando las líneas de corte premoldeadas. La fijación de base es necesaria en todos los bolsillos en un sistema fijado mecánicamente. La fijación de base no es necesaria en un sistema totalmente adherido. Coloque fichas de unión de 2.4 pulgadas o tornillos número 14 o número 15 en el bolsillo de sellador. Puede colocar los tornillos dentro del bolsillo si hay espacio. De lo contrario, los tornillos deben colocarse fuera del bolsillo del sellador uno por lado. Parchee todos los tornillos con una membrana reforzada soldada en caliente. La zona alrededor del saliente debe estar limpia y seca. Utilice limpiador de membrana si es necesario. Coloque las piezas alrededor del saliente para determinar la longitud necesaria. Asegúrese que hay mínimo una pulgada en todos los lados de cualquier saliente dentro del bolsillo. Corte el bolsillo según sea necesario en las líneas de corte. Utilizando el saliente como tope, suelde las juntas en el bolsillo de sellador. Preste atención al cambio de ángulo. Coloque el bolsillo soldador alrededor del saliente. Suelde con cuidado la brida horizontal a la membrana de campo. Deje que las uniones se enfríen y compruebe si hay huecos. Repare todos los huecos. Aplique sellador universal de una capa alrededor de todos los salientes dentro del bolsillo de sellador. Para evitar cualquier fuga del sellador vertible, aplique imprimación de TPO en el interior del bolsillo de sellador y en exterior de cualquier saliente dentro del bolsillo. Deje evaporar hasta que esté pegajoso. Llene el bolsillo con sellador termoplástico vertible de una parte. Llene hasta el borde superior del bolsillo y acumule en el centro para que vierta el agua. Aspectos a recordar. La fijación de base es necesaria en los bolsillos de sellador en un sistema fijado mecánicamente. Debe haber mínimo una pulgada alrededor de todos los salientes dentro del bolsillo de sellador. El interior del bolsillo y el exterior del saliente deben imprimarse antes de rellenar. Debe llenar hasta el borde superior del bolsillo y acumular en el centro para que vierta el agua.